Un hombre de 54 años falleció tras caer al vacío de un ascensor en el barrio El Poblado aquí en la ciudad de Medellín. Al parecer la puerta se abrió sin que estuviera la cabina a nivel. Juan Fernando González era un hombre conocido por su trabajo como vigilante en un edificio de El Poblado. Minutos antes del incidente, aparentemente, se encontraba realizando sus rondas de supervisión. Al parecer el habitáculo no llegó y la persona cae al sótano 3. Se realizan todas las maniobras de rescate, se logra sacar a la persona con signos vitales, pero por la gravedad de las heridas, pues está en tramparo, se realizan todas las maniobras de reanimación, pero lastimosamente pierde la vida en el sitio. Este es el segundo caso de una muerte relacionada con un ascensor en Medellín en lo que va del año. El pasado 7 de junio, un malacate se desprendió dejando una persona fallecida y otra herida. El cual se encontraban haciendo unas labores de mantenimiento, y este malacate se desprende y aprisiona a uno de los trabajadores. Este, pues todavía está en materia de investigación. En cuanto a emergencias con ascensores, Medellín a principios de año, tres personas quedaron atrapadas en una infraestructura de la estación Industriales del Metro. ¡Gracias! ¡Gracias!